Música Justamente la Pilot es un producto que la gente estuvo aquí hace algunos años, después estuvo fuera del mercado y realmente la gente la recordaba mucho y nos la pedía mucho. La Pilot porque una de las características principales, como vos bien mencionaste, es la comodidad para los ocupantes. Tiene ocho plazas cómodas realmente este vehículo y eso es una de las cosas más buscadas por este segmento que quería poder llevar a los chicos cuando va al colegio, hacer el pool de chicos. Así que realmente es una característica de este vehículo. Estamos presentándolo aquí en Cariló por primera vez a la gente. Este tiene un motor 3,5 litros de 280 caballos y dos versiones, una versión de entrada y la versión Touring, que es la versión más equipada que incorpora todas las nuevas características de seguridad activa. El Honda Sensing, que es una novedad en el mercado argentino, que contiene todo lo que es control del crucero adaptativo, lo que es frenado automático, control de que no te desvíes de carril. Todas esas cosas que llevan a que el ocupante y el conductor de este vehículo esté con el mayor nivel de seguridad. Nosotros teníamos una idea original de precios que les habíamos contado en Mendoza. Tuvimos que adaptar un poco en base a lo que son los nuevos impuestos, pero bueno, son las reglas que tenemos y todos los jugadores estamos jugando con las mismas reglas, con lo cual hay que adaptarse a lo que es el mercado nuevo que vamos a tener aquí en Argentina. Estamos arrancando en 64.000 dólares la versión EX y la Touring la estamos llevando a 93.000 dólares. Bueno, mirá, este es un stand, el que tenemos en Cariló, que muestra una amplia gama de productos de nuestra cartera de autos, a la vez que tiene también algunos productos de motos. Estamos mostrando la NC750X y estamos mostrando también la CB1000R. Y también tenemos una actividad para toda la familia que es el tema de la máquina de osos que activamos durante algunos horarios en la noche y que realmente hace que los chicos se acerquen y las familias se acerquen para poder tratar de sacar el osito. Es algo que realmente es muy divertido y los invitamos a toda la gente que se acerque al stand porque realmente se van a encontrar con algo que los va a divertir. Tenemos pruebas de manejo tanto de Pilot como de la HRB 2020 que hay mucha gente que todavía no ha tomado contacto con esta nueva versión. Las pruebas de manejo están arrancando en el Golf de Cariló.